Música Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en su programa Diálogos Divinos. Nos acompaña el día de hoy Marta. ¿Qué tal? Buenas noches. Marta, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Y pues estamos aquí para seguir con estos temas sobre la Divina Voluntad. Sí. Hasta ahora hemos tratado cosas importantes. Hemos visto, perdón, iba yo a decir de sacramentos, pero este es para después, así que no se puede. Entonces vamos a tratar un tema que es importante y sobre todo de muchísima importancia en el sentido de la reticencia que existe para aceptar esto de la Divina Voluntad. Esa resistencia que hay para aceptar lo nuevo y no querer abandonar lo anterior. Estos cambios que se deben ir sufriendo a través de la vida espiritual. Y que es natural los cambios, al igual que hay cambios en nuestra vida material, o sea, en nuestra vida física, que vamos pasando de estar dentro del vientre de nuestra madre, luego la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Y son cambios que se van sucediendo y que son necesarios para el desarrollo de nuestra vida. De la misma manera son los cambios que se van efectuando en la vida espiritual. Vamos a hacer una lectura que va enfocada a este punto de cambios y vamos a irla comentando, como es nuestra costumbre. Así que, si nos hace favor, Alejandro, leer. Nada más un minuto. O sea, entender que cuando Adán es creado, Adán es creado en santidad divina. Adán es creado en el punto culminante que Dios quería para el ser humano. Pero por efectos de la culpa, de la culpa original, Adán se cae y pierde todo lo que le había sido dado. Y entonces queda en un estado de muerte, de muerte a la gracia, muerte espiritual. Y ahí empieza el trabajo de Dios hacia el hombre para irlo restituyendo poco a poco hasta el punto de origen. La santidad en el Antiguo Testamento se basaba principalmente en la fe, en la venida de un Redentor. En algún tiempo, o sea, no se sabía exactamente cuándo, pero en la promesa de Dios en el paraíso de que vendría alguien que restituiría al hombre al punto de origen. Así va avanzando la humanidad. Después vienen los profetas, en donde a través de ellos Dios va comunicándose y va formando a ese pueblo que él mismo está madurando, desarrollando, que es el pueblo de donde va a nacer su propio hijo, o sea, y que es el Redentor. Las exigencias, digamoslo así, de la santidad y del irse acercando a Dios cada vez van siendo mayores. hasta que llega Jesús y Jesús viene y rompe con aquella, ¿cómo diríamos? Estructura religiosa. Y hay muchos pasajes en donde Jesús dice ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Ustedes han oído esto, pero yo les digo esto otro. O sea, es un quitar la parte que se había agregado al origen, que lo único que Dios nos había dejado eran los mandamientos. Y el hombre le había ido agregando cosas encima hasta distorsionar prácticamente la ley. Jesús llega y quita todo aquello y deja la ley pura tal cual, o sea, los mandamientos, pero ahora le agrega la parte del Evangelio, ese anuncio del reino y ese anuncio y un hecho real de su pasión para restituir al hombre. Lógico, esto implicó un cambio. Ahora estamos en un momento muy parecido porque una tradición religiosa que traemos de dos mil años y que ahora viene Jesús nuevamente y nos deja la revelación de la Divina Voluntad, donde no quita nada de lo anterior, pero sí agrega cosas y hace que lo anterior se sublimice y llegue a un punto culminante en cuanto a santidad. Y eso es lo que genera cierta resistencia. Entonces, en eso es en lo que vamos a basar este programa. Así que, Alejandro, te pedimos que si nos quieres empezar a leer. Claro que sí. Es en el libro 14, en el 35, a partir del párrafo 2 de junio 11, 1922. Bueno, el título ahí dice La vida natural simboliza la vida espiritual. Y vamos a leer del párrafo 2. Hija mía, es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual. Espérame, esto es necesario aclararlo. Martirio. Martirio. O sea, lo pone como necesario. Sí. Para este desarrollo de la vida espiritual, el martirio, o sea, el sufrimiento, debe existir. Pero es un sufrimiento que es parecido, o sea, es participación del sufrimiento de Jesús. Nada más que aquí necesitamos aclarar perfectamente cuál es el sufrimiento mayor de Jesús. Porque cada vez que hablamos del sufrimiento de Él, nos referimos a la pasión, a esa pasión que conocemos, que se llevó a cabo en el último día de su vida, en donde hay golpes, hay latigazos, hay ofensas, hay desprecios, hay infinidad de vejaciones en el cuerpo, corpóreas, culminando con la crucifixión cruenta, tremenda de la cruz, hasta la agonía y la muerte, y después para rematar aquella lanzada en su corazón, en su pecho. Y parecería que ese es como los sufrimientos de Jesús. Y entonces cuando nos dicen, debemos semejarnos, nos imaginamos un martirio igual, y eso nos genera mucho... Mucho miedo, ¿no? ...miedo, conflicto y cierta resistencia. Cuando Jesús nos habla de esto, de martirio, nos está hablando de su pasión interna. Esa pasión interna que Él empezó a sufrir desde el momento mismo en que se encarna y que le duró toda su vida hasta el último instante, hasta el último respiro sobre la cruz. Y no era más que la muerte, la muerte a la voluntad humana que tomó de nosotros. O sea, Él toma nuestra vida y nos empieza a rehacer. Y ese es el martirio del que habla. El martirio de nuestra voluntad que tiene que irse poco a poco quitando, 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 hasta llegar a un momento en el cual ya no exista esta voluntad en el sentido de acción. No de que se quite, sino que ya no actúe sola, sino que actúe en consonancia y en unión con la voluntad divina. Así que, tener esto en mente que ese martirio del que habla es el martirio de nuestra voluntad. Es lo que quería matar Él, ¿no? Es el martirio de ir quitándonos lo humano para irnos poniendo lo divino. Sin ese cambio, sin ese martirio, Él no puede hacer nada con nosotros. Sí, y entonces estoy pensando pues lo normal siempre es dar lo menos, por lo más. Entonces, si ese sufrimiento fue tan grande, debe ser más grande el sufrimiento de que el hombre no esté con Él. Claro. Así es. O sea, el mayor sufrimiento de la divinidad es que su criatura, que fue creada para convivir con Él, no esté con Él. Ese es tremendo. Así que, bueno, y luego lo que dice, o sea, que si no hay esa semejanza, Él no lo acepta. A ver, las palabras exactas, ¿cómo dice? Dice... Que no se puede llamar vida espiritual. Es verdad que la vida espiritual debe ser un continuo martirio, porque debe ser semejante al primero y al más grande de los mártires, el cual fui yo. Y si no fuera así, no se puede dar verdadero nombre de vida espiritual, sino larva y sombra de ella. Ese es el punto. Si no hay esta etapa de martirio, esta etapa de sufrimiento, en definitiva no podemos hablar de un cambio de una vida espiritual, sino larva. Bueno, es el inicio apenas. Claro, es un cambio de otra cosa mejor que tiene que empezar por algo. Así es. Esto es... Yo lo pondría como en una oruga. Una oruga que tiene su vida pegada a la tierra, o sea, que se alimenta de la parte de la tierra, que se arrastra sobre la tierra, aunque sea en una matorral, en un árbol, pero es sobre la tierra. Pero tiene que sufrir un cambio. Y un cambio que va a ser tremendo, porque tiene que renunciar a todo lo que ella es, para transformarse en una mariposa. Y entonces resurgir de un gusano en una mariposa. De un gusano que se arrastra, que está pegado a la tierra, en una mariposa que vuela libremente por el espacio. Así que nuestra vida espiritual debe ser muy similar a esto, pero tiene que pasar por ese punto del martirio. Sí, es la muerte para que llegue la resurrección. Así es. También me venía a la mente que ahorita que decían del martirio de Jesús, pues muchos santos tuvieron martirio, pero fue por tiempo nada más. Entonces en Jesús, bueno, siempre todo es más grandioso en Él, pero en Él es desde su concepción hasta su muerte. Entonces toda, toda su vida fue muerte. Así es. Espiritual. Y eterna, porque sigue sufriendo. En la eternidad se continúa el acto de la pasión de Él. Perdón, perdón por interrumpirte. No, es un placer. Además, es necesario que sufra varios cambios. Y esto es para hacerla llegar a debida estatura y para volverla noble, bella y perfecta. Ese es como la finalidad. Y las palabras son muy claras. Hacerla llegar a debida estatura. ¿Qué quiere decir esto? Si lo ponemos simplemente a nivel material, un niño, pues es un chaparrito. Un chaparrito que luego va creciendo poco a poco y cuando llega a la adolescencia o a la edad madura, ya lo vemos así para arriba, se desarrollan como espárragos. Entonces, a debida estatura, si no hay cambios en Él, nunca podrá llegar a esa estatura. A la estatura en la que fue planeado. Así es. Si la misma naturaleza humana menos importante sufre quien sabe cuántos cambios para hacerla llegar a la debida estatura, mucho más la espiritual, que es más importante y superior a la vida natural. Es más, la vida natural simboliza a la vida espiritual. Observa un poco cuántos cambios sufre la vida natural. Ella es concebida dentro del seno materno y está ahí por nueve meses para formar bien el cuerpecito. Y cuando está formado, es obligado a salir. Y si quisiera continuar dentro, moriría, porque faltando el espacio para crecer, se sofocaría, arriesgando su vida y la de su mamá. Ahora. Perdón, pero... O sea, el ejemplo es preciso. Un bebé que se desarrolla dentro del vientre de la mamá va creciendo y es una etapa muy confortable, de mucho confort para el niño. Tan es así que cuando un adulto, por alguna razón, traumas muy fuertes, situaciones muy difíciles que ya no puede manejar, en ocasiones regresa a la etapa fetal. E incluso se pone en postura fetal. O sea, y así queda. Porque se remonta a esa etapa de su vida en donde todo era seguridad. Confort. En donde todo era confort. No había ninguna cosa que lo alterara. Sí. Así que debe ser, yo digo debe ser, porque ya no tenemos el recuerdo de eso, pero debe haber sido una vida muy agradable estar ahí adentro. Si a ese niño le hubieran dicho tienes que salir, lo más probable es que hubiera dicho no, espérate, yo aquí me quedo. O sea, aquí estoy. Sin embargo, es forzado a salir. Y es forzado a través de un verdadero sufrimiento tanto para la madre como para el niño. El niño es empujado, es expulsado a base de fuerza por un camino que es un camino muy estrecho donde él se siente, está apretado, donde no puede moverse, no puede hacer nada. Y cuando sale a la luz debe ser un impacto tremendo. Un impacto, primero el cambio de temperatura, o sea, del estar en el vientre de la mamá y de repente sale al medio ambiente. Aparte, sentir el aire, sentir, o sea, las manos del delicado médico que los saca a jalones. Y, sobre todo, o sea, ahora tiene que empezar a respirar. Cosa que antes no. Ahí tiene que empezar a respirar y siente la angustia y la asfixia y tiene que empezar ese movimiento que va a seguir durante toda la vida. Fue un cambio radical. Un cambio radical de estar dentro a estar fuera. Pero si ese bebé no sale, se muere el bebé y mata a la mamá. Y después somos forzados a morir para nacer a la verdadera vida también. Bueno, ya ha visto al final, así es. nos llevan casi a fuerza a la muerte para resucitar a la vida, a la vida eterna. Y luego, dice que la vida natural simboliza la vida espiritual. Entonces, al decir que que si el que si el bebé no no sale y no crece, arriesga su vida y la de su mamá. Así es. Igual, en la vida espiritual arriesga uno su vida y la de Dios. Pues sí, o sea, dicho así suena suena raro, pero es real, porque a final de cuentas fuimos creados para vivir en la participación de vida divina que Dios quería darnos. si repasamos si repasamos el catecismo de la iglesia católica donde nos habla de que Dios quería participarnos de su vida, de su naturaleza, de su ser, de su divinidad, nos están diciendo que era una vida divina que Dios nos estaba dando. si yo no sufro el cambio espiritual, entonces estoy arriesgando mi vida porque mi vida es aquella que Dios había pensado para mí y estoy arriesgando la vida que Dios dedicó de él para mí. Así que estamos totalmente... que él sacó de él para nosotros, la saca para darnos vida. para que podamos vivir esa vida divina porque si debemos llegar a vivir una vida divina esa debe ser dada porque nosotros no tenemos posibilidades de tener esa vida. Así que Dios la saca de él para ponerla en mí. Si yo no la recibo, si yo no la llevo a cabo, estoy arriesgando esa vida. dice ahora si esta concepción se formase fuera de un seno materno, ¿quién debería prestar la sangre, el calor para formar el cuerpecito? Y además, siendo los miembros ternísimos, el aire mismo lo mataría. Luego, ¿cuánta cautela no se necesita para el recién nacido? El calor, el frío, la misma estrechez del seno materno le pueden ser de muerte. He aquí el porqué de pañales, cuna, leche. Si se quisiera dar otro alimento, el pequeño no sabría cómo masticarlo. Así que se pondría en peligro su vida. Pero después llega el tiempo en el cual se hace capaz de tomar otro alimento, de quitarse los pañales y se aprende a dar los primeros pasos. O sea, son cambios. Dentro del útero no necesitaba comer, estaba siendo alimentado a través de la sangre de la mamá. Sale y ahora es necesario que empiece a alimentarse, pero paulatinamente. O sea, no pueden hacer y tomar comida normal, sino debe ser comida muy especial para el niño e ir poco a poco cambiando esa alimentación de acuerdo a su edad para que llegue en un momento dado a tomar cualquier alimento. Y Adán sí podía porque nació adulto. Ah, bueno, sí, Adán. Adán no tuvo periodo de infancia. Por eso ahora nosotros tenemos que nacer desde bebés hasta la divina voluntad. Bueno, Adán nació en la no podríamos decir que nació sino fue creado en la santidad total, final, en donde el hombre debería de haber permanecido siempre. Y nosotros al haber sido ya concebidos después de la culpa de Adán ya no nos fueron dados los dones que a él le dieron y entonces necesitamos empezar a caminar hacia ese punto pero es un camino que implica esfuerzo, que implica crecimiento e implica un sacrificio constante y cambios constantes como lo estamos empezando a oír. a ver si dice mira no estamos más que en la infancia y ya ha sufrido tres cambios ahora que se diría si este pequeño viéndose puesto en tierra para hacerle dar el primer paso temiendo ser soltado por los brazos de la mamá grita llora y no quiere saber nada sería de lamentarse porque en brazos de la mamá jamás se haría hombre ese es otro en los brazos de la mamá que tanto lo ama en los brazos de la mamá que él ama también donde siente su seguridad donde siente que todo está bien y está protegido eso ese ambiente no lo dejaría no dejar a la madurez a ser hombre así que el permanecer ojo con esto el permanecer siempre en brazos de este bueno vamos a ponerle de esta mamá esta mamá espiritual que serían nuestras devociones nuestras actitudes nuestros gustos no nos permitiría llegar a ser hombres a ser hombres maduros y siempre quedaríamos confinados a una santidad o a una espiritualidad ínfima no llegaríamos a debida estatura así es sin movimiento no se volvería fuerte ni desarrollado ahora vengamos a la verdadera vida espiritual ella se concibe en mi seno mi sangre mi amor mi aliento la forman después después la alimento a mi pecho la fajo con mis gracias luego paso a hacerla caminar con mis verdades pero no es mi propósito formar una niña juguetona sino formar una copia toda semejante a mí una niña juguetona creo que la figura es excelente es una niña juguetona no toma nada en serio no toma nada en serio todo todo es fácil simplemente divertirse lo que le agrada el juego pero no toma nada en serio y no lo no lo lleva generalmente no lleva a consecución lo que lo que se propone ¿por qué? porque es muy cambiante entonces Jesús le dice a Luisa no estoy tratando no quiero hacer una niña juguetona y por eso es que son necesarios los cambios o sea el cambio lleva muchas finalidades pero una es esta así que sí para que haya una verdadera convivencia y también nos habla de que el profesor le instruye con sus verdades dice así es que son las importantes aquí en el libro de cielo dice por eso entran los cambios que no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y darle todos aquellos privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual la verdadera vida espiritual esa palabra aparece en varias ocasiones en los escritos de Luisa cuando habla de verdadera santidad verdadera vida espiritual verdadera devoción verdadera adoración en fin la palabra verdadero como que deberíamos de enmarcarla dentro de todo este conjunto y qué quiere decir bueno ya sabemos que es la verdadera es el punto final de toda esta actividad que el hombre ha llevado pero más allá de esto qué infiere en la palabra verdadero pues que las otras no son verdaderas que las otras no son verdaderas quizá no falsas sino incompletas o sea son etapas en donde no está la plenitud y por lo tanto Jesús dice bueno es que la verdadera es esta los demás eran camino y esto nos va a llevar a la verdad exacto y nos pone en el punto de decir después de esto ya no hay nada porque la verdad es una no hay dos verdades no eso aquello de que cada quien tiene su verdad eso es absolutamente mentira una verdad no puede no puede haber dos verdades que la verdad es el absoluto entonces donde no hay una verdad absoluta no no puede existir o sea la verdad parece como juego de palabras si existen dos verdades ninguna de las dos es verdadera ¿por qué? porque a esta verdad le falta lo que esta tiene y a esta le falta lo que esta tiene por lo tanto no son la verdad absoluta entonces cuando dice verdadera santidad ese es el punto culminante a esta no le falta nada esta lo tiene todo lo absorbe todo todo está en ella y esa es la santidad en donde nos quiere es la completa así es como alguien fuera de la religión me decía un día no hay verdad absoluta porque no sé quién dice eso y le digo y eso es una verdad absoluta muy bien valga la redundancia dice por eso entran los cambios que no son para otra cosa que para hacerla llegar a edad madura y para darle todos aquellos privilegios y prerrogativas que contiene la verdadera vida espiritual de otra manera permanecerá como niña en pañales que en lugar de formar mi honor y mi gloria formaría mi dolor y deshonor y cuántas hay que permanecen solamente recién nacidas a nuestros cuantas hay que permanecen solamente recién nacidas o a lo más en pañales y poquísimas las que trabajan junto conmigo para hacer de ellas una copia de mí bueno o sea ese es como el el punto de final llegar a ser una verdadera copia de él y para eso es el camino de cambios no podemos imaginarnos llegar a ser copias de Jesús siendo lo que somos estamos en pañales en la vida anterior estamos en pañales espiritual así es estamos en pañales no tenemos esa madurez esa debida estatura y entonces qué es lo que necesitamos para pasar a esa vida espiritual que Jesús quiere en nosotros a esa divinidad qué necesitamos bueno el camino del martirio creo que más o menos se entendió necesitamos el aceptar todo lo que Jesús nos propone y aceptar este este intercambio de vida y eso se lleva a cabo de aquí para adelante o sea todas las almas que van a vivir en este reino son del día de que se funda el reino que es en la muerte de Luisa en adelante ahí están todas esas almas que pueden llegar a este punto no quiere decir que todas van a vivir en pero todas tienen la posibilidad de entrar porque de ellas de donde podemos tomar esto que Jesús crea vaya forma en ella así es exactamente así es y aquí surgiría una pregunta y diríamos bueno en el cielo todos tienen esa debida estatura yo creo que no yo creo que tampoco sí pues yo creo que no porque todo depende de lo que se haga aquí ¿no? así es o sea nuestro cielo nuestra gloria la estamos formando aquí en este en este mundo y Jesús nos da la idea de que vamos formando recipientes en donde vamos a poner algo de Dios yo me imagino que es como tener un vaso o una botella o un garrafón y esa es la capacidad que hicimos de tener a Dios cuando lleguemos a la otra vida en el mal inmenso de la divinidad y de la divina voluntad nos van a sumergir y entonces vamos a quedar rodeados totalmente por fuera e invadidos por dentro de esta divinidad ¿cuánto le cabe a mi recipiente es que tanta que tanto de Dios voy a tener en mi y que tanta felicidad que tanta gloria que tanto le puedo dar a él dependiendo del estado en donde esté así que en este momento decimos bueno y todos los anteriores ¿qué pasó con lo de antes? y todos los que quieren todos los que van a venir pero que no van a vivir en la divina voluntad ¿qué va a pasar con ellos? hay una lectura que es también muy clara y queríamos pasarla junto con la anterior para entender qué va a pasar con todas esas almas que no llegaron a la debida estatura o sea en el cielo ¿qué hay con ellos? muy bien esta es la lectura 1350 de enero 11 1922 el título es las almas que viven en el divino querer serán al cuerpo místico de la iglesia como piel al cuerpo y llevarán a todos sus miembros la circulación de vida desencontrándome en mi habitual estado estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí todos los hijos de la iglesia son miembros del cuerpo místico del cual Jesús es la cabeza ¿cuál será el lugar que ocuparán las almas que hacen la voluntad de Dios en este cuerpo místico? y bueno esto del cuerpo místico lo sabemos porque Jesús lo dijo desde el evangelio ¿verdad? yo soy la cabeza todos son mi cuerpo místico eso lo tenemos muy claro ¿no? y Jesús siempre benigno al venir me ha dicho o sea creo que aquí vale la pena el ver la duda de Luisa de Luisa o quizás no sea duda sino una simple curiosidad ¿quiere saber en dónde van a estar estas almas de la divina de la divina en ese cuerpo de él decir bueno y dónde van a estar dónde vamos a quedar porque yo me hice yo si me quiero incluir dijo hija mía dice la iglesia es mi cuerpo místico del cual yo me glorío de ser la cabeza pero para poder entrar en este cuerpo místico los miembros deben crecer a debida estatura como nos decía la otra lectura de otra manera deformarían mi cuerpo pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción sino que están putrefactos que horrible ¿verdad? llagados tanto que me dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos es curioso porque vamos a vamos a pensar ¿de quién está hablando? pues de los muy pecadores ¿no? no a ver vamos a repasarlo ok dice ¿cuántos no solo no tienen la debida proporción? un poquito antes ok deben crecer a debida estatura de otra manera deformarían mi cuerpo pero hay cuantos no solo no tienen la debida proporción sino que están putrefactos llagados tanto que dan asco a mi cabeza y a los otros miembros sanos entonces ¿de quién está hablando? de los otros miembros de su cuerpo de toda la humanidad de la humanidad completa porque los cuerpos llegados o sea los miembros llegados son los pecadores los corruptos e incluso podríamos pensarlo que serían también las almas condenadas si claro los que no quieren estar con él así es pero que Dios las creó con esa finalidad y por lo tanto está esa necesidad de Dios y todo el amor que Dios había dedicado o reservado para esas almas existe y está reprimido en Dios pero aunque el alma se haya condenado pero Dios tiene todas las gracias todos los dones todo el amor que le iba a compartir aquella alma lo tiene en él y está encerrado y queriendo salir como el parto de la mujer como el parto así es está ahí muy bien dice ahora las almas que viven en mi querer o vivirán serán al cuerpo de mi iglesia como la piel al cuerpo el cuerpo contiene piel interna y piel externa y como en la piel está la circulación de la sangre que da vida a todo el cuerpo y es en virtud de esta circulación que los miembros llegan a debida estatura si no fuera por la piel y por la circulación de la sangre el cuerpo humano sería horrible a la vista y los miembros no crecerían a debida proporción así es ahí está la comparación ¿verdad? de lo importante de la piel y la circulación a todo ¿verdad? yo pienso que Luisa ha de haber pensado que por lo grande que es el vivir en la divina voluntad y todo lo que Jesús le va hablando de lo que esto quiere decir Luisa ha de haber pensado que el alma que vive en la divina voluntad iba a ser un órgano importantísimo pero desde el punto de vista humano así es o sea no desde el punto de vista divino ella sintió que algo grande deberían de ser y cuando Jesús le dice van a ser la piel Luisa ha de haber dicho ay que bonito pero que romántico que romántico pero no tenemos esa esa visualización de él de lo que es la piel exacto entonces cuando le está diciendo que ahí va la circulación y que es una circulación que va a llegar a todos los miembros ahí empezamos a ver la importancia del alma que vive en la divina voluntad porque es el alma que va a alimentar a todos los miembros que están mal a todos los demás que no han crecido a debida estatura los va a empezar a alimentar y yo pregunto ¿y eso qué quiere decir? que le va a completar la estatura que le faltó así es yo siento que los va a abrazar que los va a proteger también también pero está actuando en conjunción con Jesús para redimir a esas almas y como alimentándolos también así es para tratar de acercarlos y tratar de llevarlos a debida estatura ¿sí? y eso no nada más en la tierra porque estamos hablando del cuerpo místico de Jesús y ese cuerpo místico se extiende a la eternidad todas las santidades humanas llegaron a debida estatura pero no tienen la estatura de Dios sin embargo el alma que vive en la divina voluntad teniendo la vida divina en ella circula por aquellas almas para llevarlas a debida estatura también en el post-evangelio o sea digo post-evangelio que es esta etapa y van a crecer o sea que aún las almas que están ya en el cielo porque esto es eterno van a gozar de los bienes que el alma que vive ahorita en la tierra está haciendo en la divina voluntad yo también me imagino otra cosa que no sé si sea posible o cierta pero yo me imagino pensando en el cuerpo en la humanidad de Jesús que estuvo tan llagada y tan pues lastimada en su pasión y al pensar en esto de la piel yo me pongo a pensar que le podríamos curar o restituir esas llagas que él tiene es una imaginación mía personal no sé si sea posible eso o no si o sea de alguna manera porque las llagas que Jesús tiene es todos los pecados porque son por las almas que se han separado de él las almas pecadoras o incluso las almas condenadas el alma que vive en la divina voluntad tiene la capacidad de tomar todos los actos que estaban dedicados a esas almas y restituir los toma y los rehace o sea está restituyendo y eso es hacia Dios y ahora qué más para la persona qué pasa de las personas de los demás de las demás personas sí o sea la persona que vive en la divina voluntad y hace esto todos aumentan su gloria sí y esa alma pues va a tener más gloria se puede decir va a tener más gloria y qué más y va a ser la piel va a ser la piel o sea pero también o sea hay que situarlo desde el punto de vista de que está contribuyendo tanto al crecimiento como a la redención y al pago total que se le está dando a la divinidad ahora no es nada más Jesús quien está pagando bueno son las tres personas sino ahora también no pero también la persona que vive en la divina voluntad se asocia y le está dando a la divinidad los actos de toda la humanidad pero con su propio apellido con su propio ese punto personal que está haciendo que los demás crezcan pero gracias a la acción de él en la persona así es porque nosotros solo no podemos eso es enorme claro bueno y entonces dice que crecerán a debida proporción ve entonces cuánto me son necesarias estas almas que viven en mi querer habiéndolas destinado como piel al cuerpo de mi iglesia y como circulación de vida a todos los miembros serán ellas las que darán el debido crecimiento a los miembros no crecidos y ahí nos está completando las que sanarán los miembros llagados y las que con su continuo vivir en mi querer restituirán la frescura la belleza el esplendor a todo el cuerpo místico ahí está lo bonito ahí está el esplendor a todo el cuerpo místico de Jesús ahí está o sea que nadie se quedará más o menos sino todos van a estar a la misma estatura pero eso gracias al alma que vive en la divina voluntad y aquí nos dice sanarán a los llagados así es y presentarán ante la majestad suprema a todos los condenados no no al condenado en físico que lo lleve el condenado seguirá condenado para siempre pero la vida divina que no vivió aquella aquella persona el alma que vive en la divina voluntad la toma y desde su propia humanidad la hace crecer para Dios para la gloria de Dios dice haciéndolo todo igual a la cabeza que reinará con toda majestad sobre estos miembros he aquí porque no podrá llegar el fin de los días si no tengo estas almas que vivan como perdidas en mi querer si no puede llegar el fin verdad ella me interesan más que todo qué ridículo haría este cuerpo místico en la Jerusalén celestial sin ellas y si esto es lo que me interesa más que todo a mí también debe interesarte más que todo a ti si me amas debemos tomar esto como nuestro trabajo así como a Luisa pues a nosotros así es bueno es que todo lo de Luisa es extensivo para el alma que vive en la divina voluntad se extiende y hace lo mismo que hace en Luisa la única diferencia es que Luisa es la cabeza de misión y nosotros no pero todo lo demás es para nosotros compartimos con ella todo compartimos su habitual estado compartimos sus gozos que tenía cuando llegaba Jesús compartimos sus dolores en la crucifixión no me van a crucificar a mí pero están crucificando a este como se llama a un alma que debería de tener mi vida y por lo tanto yo estoy participando de eso pero crucificamos nuestros gustos nuestra voluntad humana por eso y eso es a través de eso es como vamos a llevar a cabo este crecimiento y vamos a tener la posibilidad de hacer crecer a los demás desde aquí desde la tierra desde aquí desde la tierra si ya en el cielo ya no pero no se puede crecer este es un punto que es importante Jesús dice que todo el mérito termina aquí en el momento de la muerte que una vez ya llegando a la eternidad ahí ya no hay nada porque ya todo es de él entonces el alma tiene la oportunidad de fabricar su cielo aquí así que bueno pues a trabajar claro porque en realidad y rápido ah bueno muy rápido sí porque desgraciadamente entre más grandes conozcamos esto menos oportunidad de poder vivir claro así que hay que apurarnos sí hay que apurarnos porque si no corremos el riesgo de quedarnos nada más con la teoría y la teoría en realidad no es lo que Dios busca Dios busca la práctica los actos y la vida ¿verdad? así es entonces dice también debe interesarte más que todo a ti si me amas y yo de ahora en adelante daré a todos tus actos hechos en mi querer virtud de circulación de vida a todo el cuerpo místico de la iglesia como circulación de sangre al cuerpo humano tus actos extendidos en la inmensidad de mi querer se extenderán sobre todos y como piel cubrirán estos miembros dándoles el debido crecimiento por eso sea atenta y fiel que interesante ¿no? como ya lo sabemos que todos los actos hechos en la divinidad le dan más crecimiento a todos los bienaventurados y a los que estamos aquí también ¿no? a todos se extiende parejo hasta la virgen y a todos y a los a los condenados pues les da más también se extiende pero se extiende se extiende el atributo de la justicia entonces les duplica su condenación y su infierno por eso mejor hay que irnos para el otro lado bueno dice después estaba rezando toda abandonada en el querer de Jesús y casi sin pensar lo he dicho amor mío todo en tu querer mis pequeñas penas mis oraciones mi latido mi respiro todo lo que soy y puedo unido a todo lo que eres tú para dar al debido crecimiento a los miembros del cuerpo místico Jesús al oírme de nuevo se ha hecho ver y sonriendo de satisfacción ha agregado como es bello ver en tu corazón mis verdades como fuentes de vida que inmediatamente tienen su desarrollo y el efecto para el cual se han comunicado por eso corresponde y yo tendré el honor de que en cuanto vea desarrollada una verdad una nueva fuente de verdad haré surgir comentario bien completo pues ya cierra le apaga y vamos a chambear vamos a vamos a empezar ya no hay que perder el tiempo así es que increíble pero bueno esto es como el el complemento de esto de los cambios si porque aún en el cielo aún ya formando parte de ese cuerpo místico de Jesús el alma va a crecer ya no por por este cuestión propia por actividad propia sino gracias a las almas que van a vivir en la divina voluntad en el futuro así que en el futuro en toda esta magnitud de vida en la divina voluntad es debida al sí de la criatura al sí de Dios en la criatura y a este sumergirse en la divina voluntad para llevarle a todos los demás lo necesario para que crezcan para que se conviertan para que tengan la luz para ver que algo les hace falta en fin necesitamos entenderlo para empezar a actuar y ser esa fuente que dice al final así es para llegar a ese mar a ese mar interminable del amor de Dios en la criatura bueno pues yo creo que desgraciadamente el tiempo corre muy rápido este tema da para mucho pero pues se nos termina el tiempo simplemente quedémonos con varias ideas ya para irlas meditando primero la santidad tiene que ir cambiando la santidad es un continuo cambio porque si no corre el riesgo de convertirse en una niña juguetona así que eso es terrible o sea que llegue el final de nuestros días y estemos con cosas que no son espirituales sino con cosas como diríamos materiales o con crecimientos medianos mucha gente también empieza pues luego luego ya me doy tiempo o sea muchas personas desgraciadamente eso piensan ya tendré tiempo no esto urge o sea necesitamos dar nuestra vida para eso así es disponernos abandonarnos en Jesús para que lo sobre en todos nosotros y pueda todo ir en aumento así es si no hay eso no hay no se puede nada así que bueno entonces nos quedamos con esta idea del cambio que es necesario necesitamos ir con la idea de que los cambios duelen los cambios afligen pero hay que afrontarlos con toda interesa y salir adelante en lo que Dios nos va marcando ya no aficionarme a determinada época o determinada actividad o virtud o santidad también sino separarme de eso para que dejarme llevar a donde Dios quiera hasta donde vamos a llegar quien sabe eso depende de Dios y aparte no nos debería de interesar lo que me debe interesar es permanecer en él bueno segundo punto el alma que vive en la divina voluntad no solo es el todo para Dios sino ahora es el todo también para toda la humanidad para todos porque gracias a este multiplicar sus dones gracias a este sumergirse en ese mar inmenso de la divina voluntad es como podemos empezar a tener una idea muy clara de la necesidad de que se viva en la divina voluntad para el bien de todos para extenderse y sobre todo para aumentar la gloria de Dios porque Dios no ha recibido la gloria total por esas almas que están fuera todavía así que amigos quedémonos con estas dos ideas con este planteamiento y pues como dijo Ale hace un momento a trabajar a trabajar a trabajar las 24 horas las 24 horas y veamos que sucede con nosotros Ale muchas gracias doctor muchas gracias a todos buenas noches a todos y nos oímos y nos vemos la próxima semana gracias también a París a Estelita que nos ayuda y a todo el equipo y a todo el equipo muchas gracias muchas gracias y nos vemos y nos vemos